Te vas, ¿por qué te vas? Dime qué mal te he hecho, me acostumbraste a ti y hoy te me quieres ir muy lejos ¿Por qué te vas así, llevándote el sabor divino de tus besos? Si nadie te ha de dar amor como mi amor, dime por qué te vas Tú puedes comparar los besos que te di, los besos que me dabas Y luego me dirás si te pueden besar igual que yo Tú puedes comparar los besos que te di, los besos que me dabas Y si alguien te ha de dar amor como mi amor, mejor me voy Tú puedes comparar los besos que me dabas Y luego me dirás si te pueden besar igual que yo Tú puedes comparar los besos que te di, los besos que me dabas Y si alguien te ha de dar amor como mi amor, mejor me voy Tú puedes comparar los besos que te di, 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 los bes